Vuelve en el ámbito local, les contamos que Huellas obtuvo el primer lugar en la prueba salto de altura que se realizó en la pista Jefferson Pérez en Quinta. Al comienzo es demasiado difícil, pero la mayoría de personas me dicen que soy muy buena en lo que hago, pues siempre me esfuerzo para ver lo mejor de mí y tener un buen resultado en lo que haga. Salté 1.66 y he participado, el año pasado quedé en segundo lugar. Tuve que hacer mi marca para poder viajar a los Juegos Nacionales y bueno, ya pues gracias a Dios y a mi esfuerzo quedé en tercer lugar. Y bueno, a seguirle dando duro a la competencia que se viene, que es claro que es el otro año, pero tengo que esforzarme más. Mi objetivo en altura es saltar 1.65 y hacer más de 1.65 para poder viajar a un sudamericano. Ese es mi sueño, un sudamericano.